Con talleres nacionales e internacionales en todas sus modalidades, competencias de BMX y Skates y eliminación de uno contra uno, avanza el sexto Festival de Cultura Urbana en la ciudad. La verdad, estamos muy contentos porque las expectativas se han superado completamente. Ayer tuvimos una exitosa rueda de prensa con todos los invitados nacionales e internacionales. El público definitivamente vibró con todo el inicio del evento y hoy estamos en los talleres nacionales e internacionales en danza. Tenemos a Susan que viene de Bogotá, a Ámbar desde Bogotá y a Emilio que es nuestro invitado internacional que viene desde Los Ángeles. Los tres dan un excelente taller de danza urbana, entonces estamos muy contentos. Shirley, una de las organizadoras del evento, destaca la importancia de este tipo de espacios que permiten dinamizar la economía de la ciudad. Es muy importante rescatar y resaltar que es un evento que tiene un gran impacto turístico, tiene un gran impacto formativo, cultural y su lema del arte y del deporte se la juegan por la paz. Muchísimas personas llegan acá, se quedan en los hoteles, conocen la ciudad porque realmente creo que nunca habían venido a Santander y este evento es una excusa para que todas las personas vengan acá y conozcan nuestra bella hija del sol. A esta hora en el Centro Comercial San Silvestre se lleva a cabo la final de las competencias deportivas que entregan sus respectivas premiaciones.